La refacción de los módulos educativos de las unidades educativas están en pleno mantenimiento. Nosotros hemos trabajado toda la gestión 2016 continuamente para mejorar estas escuelas. El gobierno municipal tiene 15 empresas contratadas para hacer el mantenimiento todo el año. Estamos trabajando a full, vamos a tener todas las escuelas en buenas condiciones, en óptimas condiciones para el inicio de clases. En estos días hemos venido a inaugurar, ya hemos inaugurado dos módulos educativos, porque tenemos que inaugurar 8 módulos educativos más hasta el inicio de clases. Bueno, los módulos que se refaccionan, que se hace un mantenimiento de pintura, de baños, de vidrio, son los 126 que ya tenemos en funcionamiento, que son módulos nuevos, que son pequeños detalles que le estamos refaccionando, corrigiendo para que estén en punto. Las escuelas antiguas, que son aproximadamente 300 unidades educativas, también están con un constante mantenimiento y van a estar óptimas para el inicio de clases. También es importante llamar a la reflexión, a los padres de familia, a los alumnos, a los directores, que invertiríamos mucho menos si los alumnos, los directores cuidaran los colegios. El 80% de los daños de los colegios es originado por vandalismo. Los modernos módulos educativos dependientes de la cantidad de aulas varían en el costal de 8 a 10 millones de bolivianos. Es una gran inversión, la verdad, una inversión a otra escala. Es otra escala que se le da a los estudiantes, entonces pedimos, por favor, llamemos a la conciencia de que lo cuidan y protejan sus unidades educativas.